Clarín de la Independencia Y así entre beso y canción Transformados en proclama Como una columna en llamas Se alzó en armas la nación El arrebato de Diana De tu vibrante Bordona De tu vibrante Bordona Hizo temblar la corona En la frente soberana Y en la lluviosa mañana Para darle luz al día Junto al pueblo que pedía Ser el arco de sí mismo Tu armonía fue el bautismo De una patria que nacía Milonga de campamento Que en el viva montonero Que en el viva montonero Le puso temple al acero Con el fuego de su ardejo A las suyas tuvo el viento Cuando en su furiosa racha Como a rudos golpes de hecha Tenió en batalla campal El viejo tronco imperial En los campos de su hipacha La lluvia fina de otoño Caía sobre el cabildo Mientras el pueblo de mayo Iba a jugar su destino Mientras el pueblo de mayo Iba a jugar su destino En algún reloj del tiempo Promediaba la mañana Y la ansiedad de los criollos Por las calles transitaba Y la ansiedad de los criollos Por las calles transitaba Canto de azul y blanco Surcaba el aire Con el feliz mensaje De Buenos Aires Con el feliz mensaje De Buenos Aires El ancho río del Plata Desde sus aguas Y miraba Al pueblo del virreinato Que libre se declaraba Al pueblo del virreinato Que libre se declaraba Pueblo de sangre valiente Que bajo un cielo brisado Rompí antiguas cadenas Un veinticinco de mayo Rompí antiguas cadenas Rompí antiguas cadenas Un veinticinco de mayo Canto de azul y blanco Surcaba el aire Con el feliz mensaje De Buenos Aires Con el feliz mensaje De Buenos Aires De Buenos Aires El cerro vengo bajando Ay pobre de mi pobre paloma En busca de mi pollita ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora Ella no sabe el camino Ay pobre de mi pobre paloma Y sin perder en la senda ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora Ay pobre de mi pobre paloma Ay pobre de mi pobre paloma Inglata y mal pagadora ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora Cariño no me aparta Ay pobre de mi pobre paloma Mi corazón me entregué Mi corazón me entregué ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora Si no me alegra Si no me alegra Si no me alegra Ay pobre de mi pobre paloma Ay pobre de mi pobre paloma Ay ser por otro querer ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora Ay pobre de mi pobre paloma Ay pobre de mi pobre paloma Ingrata y mal pagadora Ingrata y mal pagadora Ya volverá Ay esa cholita traidora Me vuelvo para un aguado Ay pobre de mi pobre paloma Desconsolado y llorando ¿Dónde estará? Ay esa cholita traidora En un ranchito de picos Ay pobre de mi pobre paloma Ay pobre de mi pobre paloma Allí estará esperando Ya volverá Ay esa cholita traidora Ay pobre de mi pobre paloma Ay pobre de mi pobre paloma Ingrata y mal pagadora Ya volverá Ay esa cholita traidora Ay pobre de mi pobre paloma 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 Ingrata y mal pagador Ya volverá Ay esa cholita traidora En un delicioso lago De verde y frondosa De verde y frondosa orilla En una frágil barquilla Una tarde te encontré Suelta el remo Suelta el remo Batelera Que me altera tu manera de bogar Suelta el remo Muy bien A mis brazos Que no temo Naufragar Amar es muy delicioso Y más cerca Y más cerca de un lago Y más cerca de un lago Con paisajes tan hermosos Es especial para el amor Suelta el remo Batelera Que me altera tu manera de bogar Suelta el remo Muy bien A mis brazos Que no temo Naufragar Darantan 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 Escúchame batelera Si sueltas tu risa clara Difícil Que no me quieras Con todo tu corazón Suelta el remo Suelta el remo Batelera Que me altera tu manera de bogar Suelta el remo Y ven A mis brazos Que no temo Naufragar Suelta el remo Y ven A mis brazos Que no temo Naufragar Deja que te cuente el medio Déjame que te cuente el medio Déjame que te cuente el medio Ahora que aún Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda La vida Cazmines en el pelo y rosas en la cara Ay rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente el imperio Ay déjame que te diga Moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Moreno Tu sentimiento Aspirar De la lisura Que da la flor de canela Adornada con cazmines Matizando su hermosura Alcombrar De nuevo el puente Llegará La Alameda Que el río Como pasará su paso Por la vereda Y recuerda que Cazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo Tierra Lleva con la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda que se estremece de la alameda la alameda Lleva con la alameda Por algo canto esta zapa, que han de llamar la llorona. Por algo canto esta zapa, que han de llamar la llorona. Sollaza las surpilitas junto a sus mitos, sus sentimientos. Igual que esas abecitas, al aire doy mis lamentos. Igual que esas abecitas, al aire doy mis lamentos. ¿Dónde te has ido, tu vida mía? ¿A dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿A dónde está la constancia que me juraste aquel día? La zamba que estoy cantando va despertando las alegrías. No saben que en ella canto las propias desdichas mías. No saben que en ella canto las propias desdichas mías. Por más que ocultar yo quiera los mil pesares que me atormentan. Llorando van las guitarras, llorando van las guitarras y ellas por mí se lamentan. ¿Dónde te has ido, quién te ha llevado, mi corazón día y noche, como el Crespín te ha llamado. Mi corazón día y noche, como el Crespín te ha llamado. Salido del abismo de la nada, atravesando el aire un no sé, un quién soy, un grito, un miedo. Y ella, la Calandria, de mi paso primero estrella y guía. Ella, la Calandria, que bajó con un lucero en el pico hasta la cruz de mi cuna. Ella, la Calandria que me enseñó a volar, a construir guitarras con espinas, a buscar el crujío de América del Sur. Que nadie diga, que continúa el agua brotando de la fuente. Hola, Calandria. Hola, corazón de armonías. No mires atrás, que yo te sigo en el vuelo. No, volvamos a volar juntos, Calandria, como antes, cuando me enseñabas el camino. Vamos otra vez a los montes, donde los duendes inventan chacareras para matarlas de sed. Cuando canto chacareras me dan ganas de llorar, porque se me representa el martes de carnaval. Cuatro calles he corrido, cinco con el callejón, para ver la morenita que me roba el corazón. Yo no sé que le dijera que le convenga mejor, le diré que es una rosa del jardín de mi ilusión. Señores, soy santiagueño, yo no niego mi cantar, y en la copa del sombrero traigo mis tolillaña. El árbol para el invierno, todas las hojas derraman, así se acaban los gustos de la noche a la mañana. Dices que me quieres mucho, yo te quiero mucho más, besaremos en balanza, ¿cuál amor besará más? El viborone en el verde y en el campo no aparece, la mujer engañadora, doscientos palos merece. Santiagueño soy, señores, yo no niego mi nación, en la copa del sombrero traigo el chañarín mis tol. Y me enseñó a descubrir el canto escondido bajo el llanto. Me dijo, cuando una calandria llora, lo que realmente hace es cantar. Y con el pico cortaba los versos, con los versos hacía una canción. Por esta calle a lo largo llorando estoy, no hallo lo que yo busco, más bien me voy. Por esta calle a lo largo llorando estoy, no hallo lo que yo busco, más bien me voy. Me voy, me voy, me voy, me dejo llorando estoy, no hallo lo que yo busco, más bien me voy. He sembrado una esperanza llorando estoy, he cosechado un olvido, más bien me voy. He sembrado una esperanza llorando estoy, he cosechado un olvido, más bien me voy. Me voy, me voy, me voy y te dejo llorando estoy, he cosechado un olvido, más bien me voy. Mal pagado es mi cariño, llorando estoy, para sufrir un tormento más bien me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy y te dejo llorando estoy, para sufrir un tormento más bien me voy. Para sufrir un tormento más bien me voy, adiós, 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 adiós. Noche plateada, noche silenciosa. Entre tu penumbra traes el perfume de un dulce amor, no termines nunca que entre tus sombras viste el encanto de haber sufrido y amado tanto por una sola dulce emoción. Brisa de la noche que traes contigo rumor de besos y el aroma suave que desprendiste de algún rosal. No te vayas nunca, noche de luna embriagadora, deja mi alma que soñadora, si una tus sombras en mi cantar. No te vayas nunca, noche de luna embriagadora, deja mi alma que soñadora, si una tus sombras en mi cantar. No te vayas nunca, noche plateada, noche silenciosa. También hacía que su canto sonara nuevo, y me decía que cuando el hombre marcha alma adentro, hay que seguirlo, porque allá en el fondo siempre está nadie esperándolo, y ya no sabe retornar, y sólo la calandria conoce los aéreos caminos. Pedro venía con la mañana cuesta, pensando en la Juana para la siesta. Tenía en las manos, trigo de luna y un amor puro como la tierra. Tenía en las manos, trigo de luna y un amor puro como la tierra. Se saboreaba un mate largo como el viento Mi patria es el surco, contaba Pedro Soy campesino de campo ajeno Tengo los pies como el camino viejo Soy campesino de campo ajeno Tengo los pies como el camino viejo Pedro Arán, Pedro Tierra, Pedro de la Juana Pedro de la Guitarra, Pedro Nadie Pedro, Pedro Pedro de la Guitarra, Pedro Nadie Pedro, Pedro Pedro tomaba vino, cabeza gacha Con los ojos profundos contaba Pedro Pedro de la Juana, de la Chacra, del Arado y de la Miseria Y de la Miseria Pedro Arán, Pedro Tierra, Pedro de la Juana Pedro de la Guitarra, Pedro Nadie Pedro Nadie Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro de la Guitarra, Pedro Nadie Pedro, Pedro Pedro, Pedro Nadie Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro, Pedro Mmmm Pedro, Pedro Y sus labios endulzaron mi vivir Dejaste la jaula abierta y el pájaro se voló Tú tienes la culpa, negro, que te haya olvidado yo Dejaste la jaula abierta y el pájaro se voló Tú tienes la culpa, negro, que te haya olvidado yo Ahora quieres nuevamente que yo vuelva Ya estoy harta de desprecios y dolor Con el nuevo cariño que ahora tengo Para siempre formaré un nido de amor Busca ahora otro cariño como el mío Y de nuevo lo vuelves a encerrar Y lo cuidas con amor y con ternura Que algún día también puede volar Dejaste la jaula abierta y el pájaro se voló Tú tienes la culpa, negro, que te haya olvidado yo Dejaste la jaula abierta y el pájaro se voló Tú tienes la culpa, negro, y el pájaro se voló Y volamos juntos hacia el norte Donde el tabaco quemaba hombres Y vi a la calandria enjugar con sus alas gotas de rabia En la frente de aquellos labriegos eternos Amarga como el sabor de la planta del tabaco Así es mi vida patrón, pero le endulza mi canto Así es mi vida patrón, pero le endulza mi canto Mi canto de labrador riega la tierra fecunda Sembrando ilusiones voy en las solladas profundas Sembrando ilusiones voy en las solladas profundas Y así sembrando gavillas por los tabacales voy La tierra da maravillas Y aunque cheyo la semilla, tengo que fumar del peor Y aunque cheyo la semilla, tengo que fumar del peor Desde que ha salido el sol, siempre he pegado a la tierra Me alegra y me da dolor, mi tierra tabacalera Me alegra y me da dolor, mi tierra tabacalera Qué tristes jornadas son, la de los pobres labriegos De cuando en cuando un tizón de amargo tabaco negro De cuando en cuando un tizón de amargo tabaco negro Y así sembrando esperanzas por los tabacales voy En esta eterna labranza Otros llevan las ganancias y yo cosecho dolor Otros llevan las ganancias y yo cosecho dolor Y me contó que cuando un río de anhelos la llevó al meridiano de los amores cálidos La joven Calandria clamaba impaciente por aquella serenata que nadie le cantaba Vámonos del valle Vamos a las sierras doradas de sol Vamos que en el pueblo Todas tienen novio, todas Menos yo Si viera a mi madre Qué grande tristeza me da el corazón Cuando los puebleros pasan sin siquiera mirar mi balcón Los días de fiesta miro a las parejas juntitas de amor Parecen palomas Todas tienen novio, todas Menos yo No ven que en mis labios maduran los besos un sol de pasión Y tienen mis ojos tan negros un brillo de extraño fulgor Porque madre nadie canta serenatas junto a mi balcón La luna no quiere abrir en mis sueños la flor de una voz Vámonos, vámonos del pueblo Sus calles me hieren de amargo dolor Tal vez en la sierra Encuentre un serrano que me hable de amor Vámonos mi madre Vamos a las sierras doradas de sol Vamos que en el pueblo Todas tienen novios Todas Menos yo Y un día Que vimos correr el tapiz verde de América debajo nuestro Me señaló su propia sombra Proyectada en senderos, arroyos y viñedos Y a esa sombra La calandria le cantó A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita Si me muero ¿Con quién mandar? No es que se vuelque mi vino Lo derramo de intención Mi sombra Mi sombra bebe y la vida Es de los dos Es de los dos Achatadita y callada ¿Dónde podrás encontrar? Una sombra compañera Que sufra igual Sombrita Cuídame mucho Lo que tenga que dejar Cuando me moque hasta adentro La oscuridad La oscuridad La oscuridad A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita Pobrecita Si me muero ¿Con quién mandar? ¿Con quién mandar? ¿Con quién mandar? ¿Con quién mandar? Samba Cuando llegan tus acentos Toda el alma Se me vuelve tierra Te siento verde Y húmedo En el cañavera Pañuelo en las carpas Cuando muere el carnaval Te siento verde Y húmedo En el cañavera Pañuelo en las carpas Cuando muere el carnaval Samba Cuando vuelves en el viento Con sabor Atre de polvaveras Sedientos chacos Se retuercen por el lobrajal Al filo del hacha Que los muele sin cesar Sedientos chacos Se retuercen por el lobrajal Al filo del hacha Que los muele sin cesar Ay, Zambita Bajo un arco de joyos violineros Arrullada por los guayras de Altipampa Y afincada al corazón de los norteños Arrullada por los guayras de Altipampa Y afincada al corazón de los norteños Samba Cuando llegan tus acentos Todo el norte se viste de fiesta Te esperan los del Alto Y los del Valle En Maimara Catamarca y Salta En Santiago y Tucumán Te esperan los del Alto Y los del Valle En Maimara Catamarca y Salta En Santiago y Tucumán Samba Como el río También creces En amor y sangre Por las venas Un bombo Una guitarra Van cavando Su llegada La luna Pañuelos Y miradas Al bailar Ay, Zambita Bajo un arco de joyos violineros Arrullada por los guayras de Altipampa Y afincada al corazón de los norteños Arrullada por los guayras de Altipampa Y afincada al corazón de los norteños